Vamos a lanzar chicos a los quejes Me avisa ya, para que ya lanzo Espérate, a ver, voy a quitarme yo de aquí Ahí, vale Vale, eh, pues dale caña Ok, ahí lanzo Lanzo, lanzo Ah Dios Que va, que va Me ha reventado, que flipas Ok chicos, los quejes siguen rotos Olvídense de lanzar A ver, es que te estás enfrentando a unos saqueros Olvídate, olvídate Es que yo pensé que los perritos También nos harían algo, como que detener No funcionó la segunda habilidad Que reduce el movimiento Se la lancé pronto Pero no, no vi que funcionaba demasiado